Esta es la entrada a las residencias privadas del plaza. Aquí el ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, tenía dos departamentos, uno que compró por 13 millones de dólares y uno por casi dos. Hoy les mostramos en A Dos Voces el interior de una de estas sociedades. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en el apartamento 1301, en la plaza, en la 13ª. Tiene 4 vistas de parque, maravillosas del parque, Central Park West, 5th Avenue. Este apartamento tiene alrededor de 2,700 metros cuadrados, 3 habitantes y 3,5 habitantes. Esta es una de las más grandes residencias de la plaza en el parque. Esto que ven acá es el living, el gran living de esta unidad, de este apartamento 1301. Es espacioso, muy, pero muy, muy lujoso, principalmente por la vista que tiene. Miren estos ventanales que dan nada menos que al Central Park. O sea, uno puede estar desayunando, cenando, con la vista al pulmón más famoso del mundo. El pulmón que oxigena a Nueva York. Esta es una joya de Manhattan y solo unos pocos pueden darse el lujo de habitarla. Cuéntame un poco sobre esta particular unidad en la que estamos tournando. El precio. 10.9 millones. 10.9 millones. 10 millones 900 mil. Entonces, ¿quién llega a vivir aquí? ¿Es un tipo excéntrico? ¿Es un tipo de negocio? Es un mix. Muchos, por supuesto, muy profundo. Muy successfules. Desde todo el mundo. El precio es muy alto. Es de 2 millones de dólares hasta 100 millones de dólares. Tenemos una variedad de personas. Algunos en el negocio. Algunos de Hollywood, California, Texas. Hay muchas personas muy famosas que vinieron a ese momento cuando el hotel era un hotel. Frank Lloyd fue uno de ellos. Jeff Kennedy quedó aquí. Hay muchas estrellas también. Marilyn Monroe, Frank Sinatra. Las personas que vivían aquí son muy privadas. Extremamente. No puedo decir ningunos, pero hay algunos argentinos que han transaccionado aquí en el edificio en el pasado conmigo. Este es el cuarto principal, el dormitorio principal. Yo voy a abrir la puerta y puedes ver el jardín con una hermosa fonte. Es un lujo realmente impresionante. El jardín y la fuente del plaza, que es la pileta del hotel. Todos pueden usar todas las amenities del hotel. ¿Cuál es la mejor herramienta que podrías decir que estas habitaciones tienen? La vista central del parque. 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 Y también el espacio. La construcción de los servicios. Creo que los servicios aquí son increíbles. Hay 24 personas en el staff. 24 horas serviciendo el edificio. Para ti. Y también, desde que este edificio es usado principalmente como un residente. No hay mucha gente. No hay mucha gente. Así que tienes la atención de todos los servicios. Para ti. En otras palabras. Para estar aquí. Para estar aquí. En la plaza. Tienes que ser un millonero. Bueno. Podemos decirlo así. Sí. No hay mucha gente. No hay mucha gente. No hay mucha gente. No hay mucha gente. Lo que suerte también. Porque si logro. Se aparece aquí. Se trata. Mejeriz. No hay mucha gente. Nosotros.